Yo soy el mayo y no soy el grande pero también estoy bastante arriba En Mexicali estuve trabajando casi a diario rifándome la vida Empecherado, mi barba crecida, pocas palabras salen de mi boca Brindaje 7 para protegerme, hago pedazos al que me provoca Celula del virus, el más efectivo que anda remangando a diestra y siniestra Quemando casquillos, combando enemigos, manteniendo viva y activa la empresa Armas pausadas, también automáticas, sé manejar en distintos terrenos Tengo buen pulso y con cualquier impulso, rápido el gatillo presiona mis dedos Odio los dedos, odio las madrinas, odio todo tipo de hipocresías Falsas amistades que dicen ser reales, a todos los que manipula la envidia Estoy encerrado, más no encadenado, hay para rato este no es el fin Si no es a la buena, hay otras maneras, no esté lo que cueste me saldré de aquí Mi hermano el chino y el guapo mi amigo, han demostrado ser de mi confianza Cuentan conmigo, yo mismo les digo, cuando se ha ofrecido nunca se me rajan Soy de Culiacán, decirlo está de mar, me apodan el mayo y les quiero decir Entre las guerras que no existen treguas, solo hay dos opciones, matar o morir ¡Increíble!